M. Ramos, ahí está Marcela Martínez que es la de rojo con blanco y Brenda Sandoval es la que está de azul con blanco, es del equipo de los Toros de Chontales Gracias por estar conmigo, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias Va para atrás ahí el caso de esta muchacha, de Marcela Martínez Aquí está Brenda Sandoval, en la de azul y blanco Buena derecha, me gustó la derecha que conectó al mentón izquierdo de Marcela Martínez y Brenda Sandoval que tiene experiencia entre el equipo de los Toros de Chontales Ramos bien la izquierda ahí, la muchacha Marcela Martínez ahí, Brenda Sandoval Berta, la gladiadora de Masaya Gracias, muchas gracias, muchas gracias por estar conmigo, muchas gracias Así que se va a acabar este primer asalto Vamos a entrar ahí Marcela Martínez Apunta a finalizar este primer rado Observa el abierto Observa el abierto Dando la Brenda ahí a Marcela Martínez Ahí está ahí Marcela trabajando con la derecha ahí a A Brenda Sandoval ha finalizado este primer rado Este es el descanso, descanso Previo porque ya viene el segundo round amigos Ahí están dando indicaciones ahí a Brenda Sandoval del equipo de los Toros de Chontales Ahí está Marcela Martínez Ahora el segundo round Uno está tratando de buscar la pelea por un golpe recto a Marcela Martínez ahí ante Ante Brenda Sandoval amigos Gracias, muchas gracias por estar conmigo, muchas gracias El día sábado 3 de junio de este año 2023 Golpe recto, golpe recto le dicen ahí a Marcela Martínez Pero está ahí, ahí está la chontaleña Brenda Sandoval Dando la Brenda Sandoval de ahí a Marcela Martínez El combate es en 54 kilogramos Está dando la Brenda Sandoval ahí a Marcela Martínez Dando golpe recto a Marcela Martínez A Brenda Sandoval Al cuerpo, al cuerpo le dicen Acabará este segundo salto Las dos están buscando un golpe ahí para que la otra la doble Duro, que duro que es el boxeo amigos Esto es Copa Alexis Arguello aquí Es de la cancha Municipal del lugar conocido como Vía Bosco Monji aquí en Masaya Finalizado el segundo round Inicio Tercer round, agarrado con Blanco Marcela Martínez y la de azul con Blanco Es la que está de visita El equipo de Toro de Chantal en este momento Pleito de Damas Aquí está la barra, ahí la barra de Chantal, también está la barra de Masaya Claro que hay más Masaya porque El equipo de Chantal vino de visita aquí a Aplear aquí a Masaya Y dicen a Marcela que la conecte abajo ahí a A Brenda Sandoval Gracias, muchas gracias por estar conmigo, muchas gracias Es el último asalto Combate en 54 kilogramos Bueno, me vine a Masaya a darle cobertura aquí a este evento boxístico Ando con Ricardo Martínez Osejo Ricardo Antonio Martínez Osejo La señora Marcela que guarde su distancia Es fuerte también Mariano Sandoval, abruma, abruma Y ahora el combate, buen cierre entre las muchachas La señora Marcela, abruma, 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 Diez segundos Diez segundos, se acaba la pelea Finaliza el combate ¡Gracias! 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 Martínez de la barra de totales pero bueno señores jueces, quiero todo el trabajo de Marcela Martínez y felicidades ya ve, ya ve gana tres ganas una nieve Marcela Martínez octavo combate de la esquina del entrenador de Masaya